Hola, soy Evan Montes de Call Throne y en este video vamos a explorar quién es la gran ramera de Apocalipsis 17. Ahora, existen muchas interpretaciones acerca de quién es esta mujer, tales como ella es Irak moderna, las Naciones Unidas, la Iglesia Católica, banqueros globales, Jerusalén, falsa religión, etc. Existen muchas interpretaciones, pero solo una es correcta. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuál es la correcta? Bueno, la Biblia nos da una lista de características, detalles y pistas acerca de su identidad y nos corresponde a nosotros juntar estos pedazos para llegar a entender la verdadera identidad. Pero si la Biblia nos da tantas características de esta mujer, ¿por qué existen tantas interpretaciones distintas? Usualmente eso es porque a la gente les gusta interpretar las cosas de acuerdo a lo que quieren creer o a lo que les enseñaron a creer. Y es por esto que tenemos la tendencia de enfocarnos mucho en ciertos detalles mientras que ignoramos otros detalles cuando estamos interpretando cosas en la Biblia. Y de esa forma moldeamos y modificamos la descripción de las cosas para que encajen muy convenientemente en aquello que queremos que sea. Sin embargo, para esta presentación vamos a analizar todas las características de la gran ramera. Personalmente yo conté 14 características acerca de esta mujer en el Apocalipsis y otros libros. Miremos a ver cuáles son. Número 1, ella es una ramera. Número 2, está vestida de púrpura y escarlata. 3, es rica. 4, está ebria y eufórica. 5, se sienta sobre siete montes y reyes. 6, es una asesina. 7, está sobre muchos pueblos y naciones. 8, políticamente es muy poderosa. 9, es orgullosa y jactanciosa. 10, es poseora de muchos bienes. 11, tiene puertos marítimos y hace mucho comercio global. 12, le gusta el entretenimiento. 13, es ocultista. Y 14, es industrial. Para que cualquier interpretación sea legítima, tiene que tener todas estas características. Tomemos un ejemplo. Esta es discutiblemente la más popular interpretación de la gran ramera. Para que la iglesia católica sea la gran ramera, tiene que tener todas las características que ya mencionamos. Algunos de los argumentos que se usan para implicar a la iglesia católica como la gran ramera son. 1, Roma tiene siete montes, tal como la ramera en Apocalipsis 17, 9 al 10. Pero esto es discutible porque la biblia no dice que la ramera tiene siete montes, sino que está sentada sobre una bestia que tiene siete cabezas, cada cabeza representando un monte y un rey. Ahora, esto es muy importante porque lo que hacen las personas quienes argumentan que es la iglesia católica es que dividen la oración, dejan la parte de los montes y tachan la parte de los reyes, lo cual hace parecer como si esto se refiere a siete montes geográficos. Pero la verdad es que la biblia está hablando de siete montes y siete reyes respectivos para cada monte, lo cual significa que los montes no son geográficos, sino que son simbólicos de los poderíos o de los reinos de los reyes. En otras palabras, siete reyes y siete reinos, lo cual no es extraño en la biblia porque la biblia usa montes para simbolizar poderíos o reinos, como podrán observar aquí, aquí y aquí. Otro argumento es que la liturgia católica usa púrpura y escarlata tal como viste la ramera en Apocalipsis 17, 4. Pero esto también es discutible porque, pues seamos sinceros, esta gran ramera no es de verdad, no es una mujer verdadera, así que la ropa que viste y las joyas que tiene no son reales tampoco. Todo es simbólico y la ropa que viste es simbólica, así que yo no lo compararía literalmente con el uniforme literal de una organización o entidad. Para mí es obvio que es completamente simbólico y no literal. Tres, la ramera es rica, el Vaticano es rico. Bueno, eso es válido. Cuatro, Pedro se refirió a Roma como Babilonia en 1 Pedro 5.15. También es válido. Cinco, la ramera es una asesina y la iglesia católica también una vez era una asesina. Las cruzadas, la inquisición, todos conocemos esa historia. Pero eso también es discutible porque cuando la iglesia católica hacía todas esas matanzas masivas, eso era en la edad media y la gran ramera no es medieval, ella es fin de tiempos, así que no veo un encaje aquí muy bueno. Seis, la iglesia católica está presente en muchas naciones tal como la ramera en Apocalipsis 17.15. Bueno, eso es válido. Tal vez hay más ejemplos, pero sin embargo, los argumentos se debilitan mientras seguimos por la lista. Por ejemplo, la ramera es muy poderosa políticamente, el Vaticano no es muy poderoso políticamente. Aunque ejercita mucha influencia en asuntos globales, influencia y poder no son exactamente sinónimos. El Vaticano ni siquiera tiene un ejército. Algunos podrán argumentar otra vez que en tiempos medievales la iglesia católica era sumamente poderosa políticamente. Pero una vez más, la ramera es fin de tiempos, no es medieval. Dos, la ramera es poseedora, importadora de muchos bienes. El Vaticano definitivamente no. Tres, tiene puertos marítimos y hace gran cantidad de comercio global. Imposible para el Vaticano. Cuatro, no existe industria de entretenimiento en el Vaticano. Cinco, no existe industria alguna. La gran ramera no es el Vaticano o iglesia católica. Si tomamos otras interpretaciones como las previamente mencionadas, los argumentos son aún más débiles. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de tener interpretación correcta para misterios bíblicos? La mejor forma es cuando el Espíritu Santo nos explica y revela estas cosas. ¿Quién mejor para enseñar la Biblia que su mismísimo autor? Ahora, en la Biblia existe una promesa de Dios que en los últimos días sueños, visiones y profecías incrementarían. Habría revelaciones de cuales ninguna otra generación conocía. Dios ha estado guardando esta promesa y por décadas Él ha estado revelando y advirtiendo acerca de quién es esta ramera. Me ha tratado toda California. ¿Veis lo que te he mostrado? Esto es Sodoma y Gomorra. Los pecados han llegado a Dios. Y Dios les ha decidido matar con fuego. Me ha tratado Las Vegas. Esto es Sodoma y Gomorra. Los pecados han llegado a la ciudad de Nueva York. Los pecados han llegado a la ciudad de Nueva York. ¿Veis lo que te he mostrado? Y la ciudad desapareció. ¿Veis lo que te he mostrado? Luego, mirando hacia Florida. ¿Veis lo que se ve otra explosión que ocurrió? Y luego otra vez por San Francisco. Y otra vez por Los Angeles. Y otra vez por San Diego. Desde hace algún tiempo, mucha gente ha estado afirmando y dando testimonio acerca de sueños, visiones y profecías de Dios acerca de la destrucción de los Estados Unidos. ¿Es esta la gran ramera de Apocalipsis 17? Bueno, pongámosla a prueba. Número 1. Ella es una ramera. Ahora, para ser considerada como ramera ante Dios, primero hay que tener una relación con él. Dios nunca dijo que Egipto o Líbano o Siria eran rameras porque ellas nunca tuvieron una relación con él. Sólo Israel era considerada como ramera cuando se rebelaban contra Dios. Ahora, los Estados Unidos fue un país fundado con principios cristianos por puritanos quienes estaban escapando persecución religiosa en Europa. Y se convirtió en una sociedad de personas y cultura cristiana durante cientos de años. Tal vez siendo la única nación en el mundo en tener tal tipo de sociedad. Y no solo esto, pero Estados Unidos ha sido el mejor amigo de Israel, su más fiel aliado y defensor desde la reunificación de Israel en 1948. Todo esto cual ha traído una bendición de Dios jamás visto para una nación moderna. Sin embargo, eso era el pasado. Valores universales tal como dijo el presidente Obama, significa que Estados Unidos ha abandonado valores bíblicos de Torá para reemplazarlos con valores universales cuales se centran en la búsqueda de la felicidad del hombre, sea lo que sea. Estados Unidos se ha vuelto demasiado plurista y políticamente correcto para seguir a Jesucristo. Entonces, ¿ha abandonado su primer amor, la que la hizo hermosa y deseable? Definitivamente. Número 2. Viste de púrpura y escarlata. Como ya dije, los atributos de esta mujer son simbólicos, no literales. Entonces, ¿qué representan estos colores? Bueno, púrpura y escarlata básicamente son colores de realeza, lo que vestían los reyes y reinas. Esto implica que esta mujer es de un estatus político muy alto y que es poderosa. ¿Es característico de Estados Unidos? Claro que sí. Número 3. Es rica. Nada que discutir aquí. Número 4. Está ebria y eufórica. Yo diría que eso es cierto de Estados Unidos. Un país que se descontrola en fiestas, compras y todo tipo de festivales carnales sin prácticamente ninguna limitación en moralidad. 5. Se sienta sobre siete reyes y montes. Seré honesto, no tengo esto muy claro. Siete montes y reyes pienso que se refieren a siete imperios consecutivos. Pienso que esto tal vez implica que ella es más poderosa que estos imperios, aunque ella sea solo una supuesta ciudad. Y esto creará un conflicto con el último imperio que surgirá, que será un tipo de imperio neorromano, de donde saldrá el anticristo. Así que probablemente creará un conflicto para dominio global en la cual este último imperio deberá tomar la delantera en un nuevo orden mundial. Y no puede hacerlo con Estados Unidos actuando como una superpotencia involucrada en todo asunto político en el mundo. Pero ese es mi punto de vista, no lo tengo muy claro, así que no sé. Número 6. Es una asesina. Más específicamente, una asesina de los santos de Dios. ¿Pero acaso los Estados Unidos mata cristianos? Pues no exactamente. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Pues primero tenemos que entender qué significa ser santificado. ¿Qué significa esa palabra en la Biblia? Pues significa ser apartado para los propósitos de Dios. De esa manera, la palabra santos implica personas quienes han sido apartados para Dios para sus propósitos o razones. Entonces, ¿en qué momento somos santificados por Dios? ¿Cuándo somos hechos santos, personas apartadas hacia Él? Pues de acuerdo a la Biblia, comienza aún antes de nacer, mientras estamos en el vientre de nuestras madres y aún antes que eso, como podrán ver aquí, aquí y aquí. Así que básicamente, las mujeres cargan los santos de Dios en sus vientres durante nueve meses. Y aquí es donde comienzan los problemas para Estados Unidos. Los Estados Unidos legalizó el aborto en 1973 y se estima que han habido alrededor de 50 millones de abortos desde entonces. Esto es más que las fatalidades de soldados americanos en todas sus guerras combinadas. Entonces, ¿cómo se siente Dios acerca de esto? Pues pueden verlo en estos versículos. Estados Unidos tiene sangre inocente y santificada chorreando de sus dedos, y Dios va a hacer algo al respecto. Así que, ¿es una asesina? Definitivamente. 7. Se sienta sobre muchos pueblos y naciones. Ningún otro país en el mundo tiene tanta influencia sobre tendencias globales en economía, política y cultura como los Estados Unidos. Ella básicamente es la fuerza impulsadora tras la globalización. Así que esto definitivamente es verdad. 8. Políticamente es muy poderosa. Muy cierto. 9. Es orgullosa y jactanciosa. ¿Se puede considerar así? 10. Es poseedora, importadora de muchos bienes. Sin duda. 11. Tiene puertos marítimos y hace mucho comercio global. Así es. 12. Le gusta el entretenimiento. Con lo que puede considerarse la industria de entretenimiento más grande del mundo, esto definitivamente es cierto. 13. Es ocultista. Hace unos minutos hablamos de cómo los Estados Unidos eran una sociedad basada en principios y hábitos cristianos, pero eso era en referencia al pueblo. Políticamente, la fundación de Estados Unidos es una historia muy distinta. Con el recién descubierto continente de América, francomazones de Europa vieron la oportunidad de construir una nación completamente mazónica en su estructura. Esto era un plan esotérico con una agenda esotérica de crear un tipo de nuevo Atlantis esotérico que llevaría al mundo a una era dorada mazónica para la paz y prosperidad de toda la humanidad. Un nuevo orden de las edades, por decirlo así. Entonces la construcción de la estructura gubernamental y política de la nación fue hecha con rituales, ritos, ceremonias y otras prácticas paganas que se siguen ejecutando hoy día. Y finalmente, en nuestra lista, ella es industrial. Muy cierto de los Estados Unidos. Los Estados Unidos básicamente encaja con todas las características de la gran ramera. Ahora, algunos dicen que no puede ser los Estados Unidos porque este es un país, no una ciudad. Y la Biblia dice que Babilonia es una gran ciudad, no un país. Pero una vez más, esta mujer es simbólica, no es literal, no es verdadera. Así que su título de gran ciudad es simbólico, no es literal. ¿Es esto inusual en la Biblia de llamar ciudad a lo que no lo es? Pues no necesariamente, como podrán observar aquí, cuando a Judá se le llama gran ciudad siendo en realidad una región o territorio. O aquí cuando el templo de Dios se le refiere como gran ciudad siendo en realidad un edificio o estructura. Se les llama gran ciudad porque es un uso figurativo, no literal, tal como la gran ramera. Aunque la gran ciudad ha abandonado a su Dios, siempre hay un remanente que hace la excepción. Muchos cristianos fieles a Dios viven en Estados Unidos. Y hay protección para ellos de lo porvenir. Dios tiene un plan para los justos tal como siempre ha tenido como fue en el diluvio, las plagas de Egipto o las múltiples invasiones de Israel. Dios siempre guardó a sus fieles de la destrucción. Usted también puede ser de este remanente entregando su vida a Jesús. Declararlo como su Señor y Salvador quien vino a morirse por sus pecados. Una obediencia cuidadosa a su voz e instrucciones le revelarán sus planes para usted. Dios no lo tendrá ignorante en sus planes para eventos de tal magnitud. Gracias por ver este video y que Dios lo bendiga.